Iván, muy buenas tardes, el tiempo y el espacio. Quisiera que si nos puedas apoyar un poquito a presentarte quién es Iván Rodríguez, qué haces, tu experiencia, dónde estás trabajando actualmente, tu gusto, tu pasión, y ya una vez que te conozcamos un poquito, empezar a desarrollar los temas que tenemos preparados para la entrevista del día de hoy. Muy bien. Sí, pues me presento. Mi nombre es Iván Rodríguez, tengo 29 años. Yo estudié Administración de Negocios en el TecMilenio, pero tengo un background siempre desde los 14, 15 años, dedicándome a las artes gráficas, pintura, estaba en cursos de pintura, cedigrafía, grabado. Poco a poco fui adquiriendo trabajos de diseño y me he ido especializando mucho en el diseño gráfico, diseño editorial, he hecho revistas, libros, he trabajado para artistas en libros personales, ¿qué más he hecho? He trabajado para farmacias, haciendo proyectos de layout, páginas web. Poco a poco me he ido de lo tradicional hasta lo digital, que ya son páginas web, aplicaciones, diseño de interfaces, todo este tipo de cosas. Y a pesar de que tengo una licenciatura en Administración de Empresas, mi especialidad es en Marketing Digital y eso me ha ayudado mucho a irme involucrando con empresas, también en cuestiones de redes sociales, social media, creación de contenido. Y poco a poco esta experiencia ya la tengo más o menos de 5 o 6 años, desde que las empresas empezaron más a pedir con el auge de las redes sociales la administración de sus cuentas, que querían hacer videos y todo este tipo de cosas. Actualmente trabajo en The First, que es una agencia digital, estudio, que nosotros nos dedicamos a hacer la creación de contenido, a hacer todo lo que tenga que ver con branding para marcas, para empresas. También lo que hacemos es desarrollo de procesos digitales. Desarrollo de procesos digitales, tenemos un estudio que lo hacemos para generar contenido, contenido en fotografía, en imagen, en video, y próximamente vamos a hacerlo en audio, a través de podcast, de conferencias virtuales, todo como lo que estás planteando ahorita en este momento. ¿Cómo ves? Súper bien, Iván, muchas gracias. No sé si nos quieres explicar un poquito, aparte de lo que hacen es, dices que actualmente estás en The First, que es la compañía actual en la que, ahí algo es, ¿cuál es el puesto que desempeñas realmente tú? ¿Qué labor realizas? ¿Y cuál es el significado de The First? Ok, el puesto que yo desempeño en The First es director general de operaciones y también tengo la función de ser como creativo. Entonces, director creativo de cada uno de los procesos que tenemos. Lo que representa The First básicamente es un enfoque totalmente digital en los procesos que tenemos. Es ayudar a las empresas que salgan del enfoque tradicional a un enfoque más digital, que tiene que ver con llevar sus procesos a un formato totalmente digital. The First quiere decir Digital First, que es un concepto que nosotros nos apropiamos para generar el nombre de nuestra marca. Pero este concepto lo que trata de explicar es, en lugar de imprimir un libro, busca procesos digitales, que son, con esta hoja de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información, es más fácil llegar a gente y captar gente por medio de procesos digitales y de controlar estos procesos a una forma digital que las formas tradicionales. Entonces, antes era usual que la gente hiciera, no sé, espectaculares o que metiera a radio, pero ese tipo de procesos no daban como mucha estadística o certeza de lo que tú estabas captando a nivel publicitario. Entonces, lo que nosotros vemos con las nuevas tecnologías es que si tienes certeza de estadísticas, de cuánta gente te ve, de cuántas impresiones puedes tener, y eso es algo más certero. Incluso más económico hacer promociones a través de redes sociales o pautas en tu página web para que te posiciones que estar haciendo mensajes, como se decía, tradicionalmente. Sería básicamente eso. Que digo, si entiendo bien, creo que también el tema de Digital First quiere decir que ahora actualmente esa tendencia es de que todas las personas o cualquier empresa, antes de comprar o adquirir cualquier servicio o producto, lo primero que haces es buscarlo primero en digital, ¿no? O sea, más bien de ahí es, yo me informo, quieres comprar un carro, ropa, un perfume, una computadora. Ahora, anteriormente lo que haces es si ibas a la tienda o a varias tiendas físicamente y preguntas en todas ellas, o en una o en dos. Ahora creo que el concepto es más de que primero digitalmente te metes a la computadora, investigas, comparas, revisas blogs y demás, y hasta que tomas tu decisión, finalmente vas y lo compras en la tienda o inclusive haces el mismo pedido directamente en línea y te llega hasta la puerta de tu casa, ¿no? Es lo mismo para un carro, lo mismo para todos. Cambiar ese enfoque tradicional de la venta física y de la información física a una información siempre primero en lo digital. Y creo que eso es algo que hoy cualquier persona que nos pueda escuchar o que nos pueda ver, sabrá que es real, a lo mejor no entenderá el concepto, pero es un tema, si tú quieres comprar un automóvil, antes yo creo que de visitar todas las agencias, lo primero que haces es visitar sus páginas web, visitar las especificaciones, conocer dónde se encuentra la distribuidora, etcétera, y finalmente ir. Entonces, no quiere decir que una cosa esté separada de la otra, sino más bien que ahora se hace primero digitalmente cualquier búsqueda y cualquier compra antes que físico, ¿no? Claro, en ese sentido, lo que tenemos que entender es, como vendedores o como empresas, es que el sistema de consumo ha cambiado. Entonces, si antes nosotros teníamos que ir a la tienda y ver el catálogo y ver la textura, ahora lo que hacemos es comparar. Entonces, la gente cuando va a la tienda o cuando va al lugar, ya va más, incluso no tienes que decirle toda la información y características que pueda tener un coche, porque ella ya lo comparó en internet. Incluso con YouTube puedes ver mil productos y gente que te puede decir, lo recomiendo o no lo recomiendo ya viendo el producto. Entonces, es algo muy padre que las empresas deben de entender. Si los hábitos de consumo cambian con las tecnologías, las empresas deben de estar donde los hábitos de consumo están. Entonces, la información está al instante y tú ya vas con esa idea de qué vas a comprar y por qué lo vas a comprar, porque ya te lo recomendó un YouTuber o ya viste la página y comparaste el motor, ya comparaste los cilindros, comparaste que no ahorra gasolina. Todo esto ya lo viste en las páginas web de los proveedores. Entonces, basado en eso, digamos, para hacer un resumen y continuar, basado en esa ideología o en esas tendencias que ustedes se apropian de la frase y lo transforman en el nombre del estudio actualmente. Así es. Perfecto. Iván, te quisiera hacer una pregunta y a lo mejor parecería algo ososo para preguntarlo o algo que dirías, que pregunta a lo mejor tan banal, pero yo quisiera que nos explicaras con tus palabras y tú que lo vives y lo has vivido, ¿qué es un creativo? O sea, para ti, ¿qué es un creativo? ¿Cómo se define un creativo? ¿Qué hace una persona creativa? ¿Es alguien que lo lleva en la sangre, en la piel o es alguien que realmente lo estudia? ¿Son ambas? ¿Qué es un creativo? A mi forma de verlo, es una persona que tiene la capacidad de vivir todos los días con ese sentido de crear algo. Bueno, hay personas que se les dificulta mucho, pero hay otras personas que no pueden vivir sin crear algo. Entonces, dependiendo de la personalidad que tenga cada persona, valga la redundancia, puedes vivir dependiendo de ese estilo de vida. Entonces, yo puedo decir que todas las personas tienen creatividad y tienen la posibilidad de crear algo y lo hacen en determinadas ocasiones, pero algunas se dedican a estar constantemente pensando en qué ideas me va a sacar. Entonces, si lo determinamos por funciones profesionales, hay ciertos sectores que tienen más gente creativa que otras. Un ingeniero puede ser creativo en sus procesos y todo, pero no necesariamente todos los días está creando. Bueno, en parte de su proceso puede ser, bueno, voy a planear y en ese proceso de planeación puedo crear algo y experimentarlo, pero si ya tengo el proceso creado, no es mi principal función. Pero en ese sentido, si vemos a los creativos como un pintor o el ejemplo de Da Vinci, que todo el tiempo, independientemente a qué se dedicara, o sea, porque Ramas tocó muchísimas desde la arquitectura, desde el desarrollo de productos, desarrollo de tecnologías, Da Vinci tuvo esa posibilidad de estar explorando múltiples áreas, pero con un sentido de, quiero hacer esto, no sé cómo hacerlo, cómo funciona, y llevas un proceso creativo que te lleva a desarrollarte. Entonces, en mi sentido, creo que desde chico me ha gustado tener todos los días esa necesidad de que mi trabajo o de que mi vida diaria me ayude a estar en una posición de cero a tener algo. Entonces, creo que eso es lo que podría definir a un creativo y lo que hace diferente a alguien creativo, que de verdad se dedica a eso, a una persona normal. No sé si me entiendes, más o menos. Digo, al final yo lo que entiendo es que todos de alguna forma tenemos un creativo dentro, no importa si es de profesión o no, y qué tan buena, o qué tan desarrollado tenga el sentido de creatividad, pero de que todos tengamos algún creativo y que el enfoque sea este, en alguna profesión, en temas de arte, etcétera. Fíjate que me llama mucho la atención de que hablas de Da Vinci, ¿no? Y creo que dentro de eso, también ahorita que me viene a la mente por lo que platicas, el tema también digital. Normalmente hablar de cuestiones digitales es hablar de números binarios, o blanco, o negro, prendido, apagado, o unos o ceros, ¿no? Entonces, y haciendo una analogía, y ahorita es por eso que me llama la atención el tema de Da Vinci, es porque creo que Da Vinci es un caso muy particularizado, fuera de otros inventores u otra gente de renombre, no sé, Nicola Tesla, Einstein, etcétera, a lo mejor Einstein también pudiera entrar en esta categoría de Da Vinci que juntaban ambos mundos, creo yo. O sea, pudiera ser gente que, un Da Vinci que tenía un lado totalmente artístico, creativo, etcétera, pero también sumaba de manera extraordinaria la parte racional, ¿no? Entonces, que creo que yo muchas veces también se tiene ese sentido entre la gente racional y la gente creativa, ¿no? O sea, hablando de un ingeniero y un licenciado en arte, ¿no? Como que se ven que uno es agua y el otro es aceite cuando no deberían de ser así, los dos son complementarios y yo creo que complementando ambas ramas generan resultados, yo creo que extraordinarios que es el caso de estas personas, digo, a lo mejor un Da Vinci, Einstein y a lo mejor Tesla son los que se me pudieran venir ahorita un poquito a la mente, que supieron juntar ambas partes, tanto el tema artístico como el tema racional, esos unos y esos ceros y dando resultados extraordinarios. Sí, eso es lo que, lo que también es parte del concepto que tenemos en Digital First, en The First, es crear una unión entre ese enfoque artístico, como dices, y racional. una cosa puede ser totalmente funcional y racional cumpliendo su objetivo, pero también puede ser práctica adaptada a cómo la sentimos, cómo la experimentamos, que tiene que ver con la emoción, cómo se ve, cómo huele, cómo se siente. Entonces, de repente los ingenieros como que ven totalmente el punto de vista de función, pero creo que también deben de ver eso bello y eso es algo que tenía Da Vinci que podía ser una cartografía de Italia que se la pidió el rey de ese entonces, pero aparte de que hacía todas las calles y todo muy funcional, tenía esa capacidad de hacerlo bello. Entonces, en ese sentido, en el estudio buscamos como conectar eso creativos con gente racional y dar ese enfoque complementario completo. entonces, como dices, unos y ceros, o sea, tener como ese complemento a la perfección que creo que puede generar, o sea, si un ingeniero puede hacer esto y un artístico puede hacer esto, los dos juntos pueden hacer esto. Entonces, es la forma en la que yo lo veo y la visión que tenemos. Y creo, no recuerdo cuál es la frase tal cual, pero como dices Da Vinci, hablando de temas de arquitectura, creo que una de las máximas de arquitectura es que la función sigue a la forma o algo así, o sea, al final de cuentas no es que una cosa esté a pelear con la otra, sino hacen una sinergia y una es complementaria de la otra, ¿no? Así es, totalmente. Excelente. Excelente. Iván, si me lo permites, quisiera que empezáramos a platicar un poquito más de ya el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, el tema que nos vamos a platicar, que es nuevamente con todo este tema digital, al que ustedes se encargan, es conocer más acerca de la industria 4.0, y más que la industria 4.0, de forma particular desarrollarlo como concepto y como ideología y como implementación, yo te digo porque en algunos casos estamos viendo que la industria 4.0 se pudiera definir como esa función entre el mundo físico y el mundo digital. Entonces, más que nos platiques del concepto de industria 4.0, que es la cuarta revolución digital, es más bien que nos platiques cómo ustedes desde la parte digital podemos llegar a fusionar ese mundo físico, dígase, nuestras vidas, nuestras personas, nuestros negocios, nuestra vida social con el mundo digital. Yo creo que es algo que fuera de la palabra industria 4.0 que se está conceptualizando de esa manera como ese ensamble entre todos los mundos, es ustedes desde donde tú estás en el estudio, es qué hacen ustedes, porque creo que es lo que hacen ustedes todo el día o han hecho todos los días o hacen todas las semanas. Hacer uno solo entre ese mundo físico, esas necesidades físicas, esos resultados tangibles, hablabas de métricas hace rato, donde anteriormente a lo mejor haciendo la analogía de un espectacular, de un anuncio espectacular, donde no existen métricas, donde no existe nada, no sabemos nada, números, números no podemos analizarlo y de manera contraria, si a través de redes sociales pudiéramos tener esos datos, analizarlos, disminuzarlos y incluso hacer más eficientes nuestros procesos. Entonces, partiendo de ahí, que eso es lo que ustedes creo yo que hacen todos los días a todas horas, que es precisamente esa fusión entre esos ambos mundos, es que quisiera que nos platicaras cómo lo ves tú, qué hacen actualmente, qué se hacía en el pasado y qué esperan para más adelante. Entonces, nuevamente repito, el tema de la entrevista de hoy es Industria 4.0, la fusión entre el mundo físico y el digital. Entonces, no sé si nos pudieras explicar un poquito, a lo mejor desde conceptos básicos, que es un marketing, un branding, para ir entendiendo poco a poco y llegar hasta el punto donde pudieras concretar en cómo haces esa unión, cómo hacen ustedes en el estudio esa unión entre ambos mundos, el físico y el digital. Ok. Sí, voy a intentar hacerlo lo más simple posible para que nos puedan entender, pero en ese sentido de buscar, la Industria 4.0 busca, ahorita con las nuevas tecnologías, en algún punto la 3.0 llegó a desarrollar los procesos de una manera automatizada, pero ahora con la industria, la diferencia que tiene la Industria 4.0 es que puede ser muy medible y automatizarla a un nivel mucho mayor. entonces yo lo entiendo de una manera interna y de una forma externa. La forma interna tiene que ver con todos los procesos que puede llegar una empresa a tener, que son muy particulares en cada una y la forma externa tiene que ver con cómo capta clientes, con cómo se desarrollan en la sociedad, en el medio ambiente y lo que busca esta forma o esta revolución que está habiendo en este momento es llevar todo a una forma mucho más medible, mucho más certera y haciendo uso de datos y analítica. Entonces, analítica es, bueno, si una persona entra por cierto proceso o por ejemplo un inventario, si una persona entra a ese lugar, tú puedes medir cuántas veces esa persona entra o cuántos pasos tiene un deportista y eso, todo eso medirlo y llevarlo a una medición y eso darte un resultado y tener como comparaciones. Entonces, lo que nosotros buscamos en el estudio es hacer el uso de las tecnologías que es una computadora, que es tener lenguajes de programación, el uso de tu smartphone para aplicarlo a este tipo de sistemas. Entonces, lo más fácil de ubicar son los procesos que hay digitalmente en cuanto redes sociales, páginas web, aplicaciones, publicidad en Google, todo este tipo de plataformas nos ayudan a nosotros a llevar un control de forma externa de la publicidad que se hace. Entonces, a diferencia de lo que se hacía anteriormente, ahora podemos ayudar a las empresas a crear una empresa totalmente digital. Entonces, como te decía, de manera interna y de manera externa. Pero si una empresa tiene esa capacidad de exponerse al mundo digital, está mucho más abierta a lo que está viendo hoy en día con las nuevas generaciones. Ahorita, gente de mi edad, que ya somos millennials, todo buscamos en internet. Entonces, nos la pasamos viviendo en las redes sociales. Entonces, si vemos eso y que las empresas puedan hacer uso de todo ese tipo de plataformas, ahorita estamos haciendo uso de una plataforma que son conferencias virtuales. Entonces, nosotros queremos abrir esa posibilidad en las empresas para que vean que todo el entorno digital es grandísimo. O sea, puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, desde una aplicación que haga cierto tipo de cosas para niños. Tú puedes hacerlo y ahí llevar datos de cuántas personas lo descargan, cuántas personas están dándole click a un botón, cuántas personas no la descargaron pero no la usan. Este tipo de cosas o hacer uso de Google Maps con ubicaciones. ¿Qué más procedimientos? ¿Cuántos clics en cada botón le dan a tu página? ¿Qué más? ¿Cuántas vistas tienes en tu canal de YouTube? ¿Cuántas vistas tienes en Facebook? En diferentes plataformas sociales también se puede. Pero, como te digo, es muy grande y no sé si quisiéramos especificarlo para así ayudarme a tener como más certeza en la respuesta que te pueda. De hecho, de manera generalizada se me hace muy bueno hablar a lo mejor hasta de cosas muy sencillas como a veces Facebook o Reddit porque yo creo que hoy en día no hay persona en el mundo que no sepa qué es Facebook. Que no le saquen todo el provecho es una cosa diferente que es donde quiero llegar ahorita. Pero, fíjate que más adelante vamos a ir especializando más el tema conceptual pero yo más bien incluso ahorita por aquí lo anotaba y quisiera que nos explicaras el tema de digitalización pero como para dummies, para principiantes, para algo a nivel muy básico y de ahí lo vamos avanzando porque yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo a ver si me captas la idea. Creo que hoy en día como precisamente qué bueno que hemos llegado a ese alcance digital muchas personas y en muchos países y etcétera. Pero ya un smartphone, un teléfono, celular, una computadora está al alcance de casi de cualquiera. O sea, no meternos en temas de pobreza extrema, de otra cosa pero creo que es muy alcanzable tenerlo internet. Creo que también aunque no como en otros países donde hay mayor capacidad adquisitiva y donde el internet es de mucho mejor calidad y más barato, etcétera. Sin meternos en ese aspecto pero creo que aquí al menos en México ahí tenemos buen alcance en eso. Entonces, lo puede tener niños, niñas, o sea, vamos a decir, no sé, 15, 18 años en adelante, amas de casa, personal, obrero, licenciados, trabajadores, todos tenemos ese alcance. Y precisamente porque la digitalización está con todos, creo que luego muchas veces también se ha perdido ese sentido de realmente digitalizar o realmente automatizar o realmente darle marketing o branding a cualquier proceso o cualquier servicio. Y quiero hacer esa reflexión en un tema muy básico que es el que quiero hacer nada más para explicarte el contexto. Yo he visto y conozco de personas y lo veo en muchos lados donde las publicidades dicen, ok, vamos a utilizar Facebook porque vi con Iván, vi a la gente de Google, vi a alguien más que están haciendo publicidad a través de Facebook y dicen que Facebook funciona, pero lo primero que hacen es van a sacar una foto de su producto, de su servicio o de su trabajo con el mismo celular, llegan, la suben y le piden a los familiares o a los agregados que le den compartir, entonces más o menos esa es la estrategia de negocios y piensan que a través de eso se va a viralizar, van a poder concretar, van a poder hacer algún tema de venta, como que para ellos eso es es marketing en redes sociales, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera que nos explique realmente poniendo también ese tema en específico y sin andar a otras aplicaciones como Google, como Instagram, como TikTok, como algo ya más más de nicho de redes sociales y de publicidad en redes sociales, yo quisiera sobre ese sentido que tú nos expliques es realmente hacer marketing o es bueno hacer marketing de esa forma en redes sociales donde yo voy y le tomo fotos, ¿sabes qué, Iván? Yo vendo grapadoras, ¿no? Entonces, le saco una foto a este, lo publico y le doy compartir y denle me gusta con mi red de amigos, ¿no? Entonces, ¿eso realmente es hacer publicidad en redes sociales o qué es hacer una publicidad en Facebook? ¿O cuál es un verdadero marketing? ¿O eso es marketing o no? ¿O estoy equivocado? Pues, creo que la gente lo ve de esa forma pero es una forma de verlo muy limitada. las redes sociales incluso Facebook ya es un monstruo enorme que está en todo el mundo y Facebook se ha adaptado a cada cultura y a cada lugar. Entonces, la gente que utiliza Facebook es mucha gente. Entonces, a mi forma de ver la forma en la que se debe utilizar Facebook tiene que ser una forma social porque es una red social. Entonces, el principal enfoque que debe de tener una marca o una empresa es conectar con la gente. Eso tiene que ver con el valor que tú le das a tu contenido. No solamente es vender o postear lo que tú estás ofreciendo sino que la gente empatice y conecte con lo que tú tu punto de vista con lo que tú quieres vender. Hoy en día las marcas creo que se han reducido mucho a nada más tener una página de Facebook y subir pues lo que tienen a la mano. Pero yo creo que va más allá con cosas que tienen que ver con branding con estar con la fidelización de marca que es como ok, ¿por qué te gusta la marca Apple? ¿Por qué le das like a la marca Apple? La marca Apple está todos los días poniendo ofertas de computadoras y si te fijas la verdad es que no. O sea, Apple está haciendo videos está haciendo contenido se está relacionando con la sociedad hasta un punto en el que tú ves la marca y la consideras de valor. Entonces, creo que en ese enfoque viéndolo desde una plataforma como Facebook es que las empresas vean desde el punto de vista de la identidad cómo la gente las va a percibir desde un origen. O sea, ¿cómo está mi logo? ¿Cómo está mi fotografía? ¿Qué tanto sale alguna persona? Humanizarla es muy importante. ¿Qué tanto alguien platica? Los videos ahorita platicar enfrente a una cámara y postearla en Facebook es una forma de conectar mucho con la gente. Pero a nadie nos gusta que nos vendan. Entonces, ver anuncios, para ver anuncios mejor vemos la tele abierta y pues ahí pasarte horas viendo televisión y viendo anuncios que no quieres. Entonces, la gente ya está migrando más a Internet y no quiere ver anuncios nada más. Entonces, yo lo veo como un proceso en el que tú debes de ir captando la atención de la gente que les guste tu producto, que vean para qué sirve, que resuelva una necesidad y que llegue al punto en el que la venta se dé sola por sí misma. Es un nuevo enfoque que le das que va más allá de la calidad del producto, del producto en sí mismo, que es muy bueno que eso ya debes darlo por hecho, pero al final es conectar y conectar ¿para qué? Para resolver la necesidad de las personas. Entonces, estas plataformas te ayudan a que la boca en boca se lleve de manera muy exponencial, pero si quieres darte a conocer necesitas hacer uso de cómo funciona la plataforma y cómo funciona la plataforma es mediante publicidad. Hacer promoción, más bien, hacer promoción, porque una cosa es hacer publicidad y otra cosa es hacer promoción. promoción es ayudar a que tu mensaje llegue a mucha gente, pero hacer publicidad es ya un producto en sí, ¿no? Entonces, viéndolo de esta forma, si los separamos podemos tener un enfoque más claro de cómo darle valor a lo que hacemos y a lo que creemos que puede resolver en las personas. Perfecto, perfecto. Y digo, viéndolo de esa manera, creo que también es, muchas veces es por desconocimiento que la gente lo hace así porque no saben como tal realmente qué es lo que está detrás y se les hace lo más sencillo porque yo entiendo a todas esas personas que agarran su celular y están promocionando su negocio, su servicio, su consultoría, su producto, que pues lo hacen con la mejor intención y lo hacen con el afán de publicitarse y querer ser conocidos y volverse virales y demás, pero digo, honestamente, jamás, jamás van a llegar a algún nivel de viralidad o de publicidad con que nada más sus amigos o su abuelita y la mamá lo compartan, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde el tema de alguien que sí quisiera llevar el tema publicitario a través de redes sociales de manera formal, pues tendría que acercarse a alguien profesional o buscar esa consultoría, buscar esa guía y que no solamente te lo digo aquí en este caso, digo, parte de los videos que estarán viendo aquí mismo en la plataforma de la tribu es que este mismo ejemplo se da para el restaurante que quieres visitar, se da para el abogado que quieres consultar, se da para una infinidad de profesiones donde decir, pues hay quienes tocábamos el tema anteriormente que luego tienen un problema legal y acuden al vecino, al amigo, al hermano que a lo mejor tiene la licenciatura trunca o si egresó pero nunca ha ejercido y no se especializaron y los llamamos abogados de brocha gorda entonces eso mismo pasa y cuál es el resultado pues el resultado es fallido y la intención es muy buena pero el resultado es muy malo entonces creo que aquí es el mismo ejemplo donde la gente si realmente quiere hacer uso o sacarle provecho a las redes sociales lo haga a nivel profesional lo haga con una guía y una consultoría realmente de la gente que sabe los likes de la abuelita y los likes de la mamá no sirven para nada es más o menos el sentido Sí al final o sea yo veo que si tú abres un Facebook para tu empresa para tu negocio local para tu restaurante lo que sea va a llegar un tope entonces ese tope tiene que ver con tu grado de entendimiento de la aplicación entonces todas las aplicaciones sociales funcionan a través de algoritmos entonces para romper esos algoritmos y llegar a que más gente te vea orgánicamente es muy difícil las empresas tienen que postear mucho 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 pero no tienen el tiempo de hacerlo entonces ahí es donde está como el ciclo vicioso en el bueno quiero tener más seguidores quiero tener más gente ya le incluso la gente puede meterle dinero a sus propias páginas incrementar en like en likes o en seguidores pero no no poder llegar a completar una venta entonces tiene que ver con todo un proceso de tú encaminar a la gente que se llama funnel de ventas que tú estructurar esos pasos para que la gente llegue a ese lugar a ese embudo de ventas para que te pueda puede llegar a concretarse una venta entonces lo que yo creo que primero deben de hacer los negocios es llamar la atención este buscar que la gente diga oye ya viste esto me sorprendió la calidad del video o me sorprendió la imagen o me sorprendió este la persona que salió me sorprendió los colores y todo este rollo que tiene que ver con marketing y psicología y todo ese rollo que estudian ya gente profesional entonces si te lo hace tu primo si te lo hace tu cuñado o alguien que conoces que no tiene un grado de experiencia y profesionalización es donde se reduce todo 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 lo que puede hacer una marca a ese grado de conocimiento pero si ya contratas a una agencia como nosotros o como más agencias que hay muy profesionales pueden llevar todo ese proceso de una forma estratégica y asegurarte pues el resultado y verlo y verlo finalmente también como una inversión porque también algo que yo quisiera digo como aclararlo digo para que nos platicas acerca de eso es que y te comento esto porque no porque sea realmente en el tema del estudio sino porque de nuevo estamos viendo comunes denominadores en todas las profesiones en todos los nichos que estamos platicando donde hay gente que ve que un contador hay gente que ve que un abogado hay gente que ve que X profesión lo ven como un gasto en lugar de verlo como una inversión incluso estamos platicando de temas de abogacía preventiva de temas de compliance en otras entrevistas donde si la gente debería tener una cultura y digo y creo que escogimos el peor país en México como para tener una cultura de planeación o de prevención o de este tipo de estrategias previas a que pasen las cosas porque no sé si te pagará también a ti pero en abogados en contadores parecen bomberos o sea realmente la gente va y acude con ellos cuando realmente ya tiene la bronca encima cuando están al borde del llanto que no pueden porque Hacienda está detrás de ellos porque el Seguro Social está detrás de ellos o porque los mismos problemas que fueron generando hicieron que su negocio muriera entonces no hicieron o no tomaron decisiones oportunas en cualquiera de esos ramos o cualquiera de esas profesiones de forma previa entonces van y acuden con el abogado con el contador con el etcétera cuando ya van para la cárcel cuando ya les están embargando cuando están haciendo algo más entonces no sé si eso también y creo si eso es cuando te van a meter a la cárcel pues no me imagino si es un lobo o si es una estrategia de redes sociales donde la mamá o la abuelita es la que luego a veces pasa eso tú de repente dijiste que luego muchas veces lo que pasa es que es que mi hijo sabe dibujar bien entonces que mi hijo me haga el logo de mi negocio pues sí dibuja muy bien si va a ser a pintar una barda en la esquina una virgen de Guadalupe pero si eso realmente le vas a dar un buen sentido de marketing y de branding no creo que como tal ser un dibujante sea un tema de diseño gráfico de branding o de marketing entonces también a lo mejor que nos platiques en el caso de ustedes también pasa lo mismo o sea realmente la gente acude con ustedes de forma correctiva cuando ya tienen arreglar las cosas etcétera o si tienen clientes que hagan este enfoque de manera preventiva ok pues viéndole así como la analogía que estás haciendo del abogado de la prevención yo lo que les trato de explicar a las empresas es que traten de verlo como una startup entonces cuando se abre una empresa o un nuevo negocio hay cierto proceso y cierto modelo para llevar eso que tiene que ver con lo financiero que tiene que ver con el modelo de negocio que tiene que ver con las alianzas con 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 este los recursos que va a utilizar para generar el producto pero hay un área que es marketing o sea el marketing es parte de ese núcleo empresarial y no es un gasto entonces si las empresas normalmente es como ok ya tenemos la materia prima ya tenemos este lo legal ya nos dimos de alta en hacienda ya hicimos esto aquello ya estamos dando cursos ya estamos dando vendiendo el producto estamos visitando clientes cliente por cliente pero no lo que no dejan al último o nunca hicieron fue el el apartado de marketing la apartada de marketing debe ser un presupuesto de tu de tu planeación puede ser semestral o anual incluso dividirlo en mensual entonces si tú ya tienes un presupuesto como como negocio como empresa es una forma sana para saber que tu marca va a tener valor entonces lo que yo bueno lo que veo es que las marcas generan valor a través de todo el posicionamiento que tienen a través de marketing y eso es medible totalmente entonces como quieres que ser o sea en tu visión puedes poner quiero ser la empresa más reconocida del mundo de San Luis Potosí y vender los mejores aparatos de robótica y tu misión puede estar súper padre o tu visión pero si tu marketing no corresponde a eso nunca lo vas a lograr porque nadie te va a ver solo te va a conocer la gente que tú puedas visitar y eso es una una capacidad muy limitada entonces yo lo que trato de explicar a las empresas es bueno no lo tenías vas a tenerlo entonces vas a hacer un presupuesto desde donde quieres empezar redes sociales de tu plataforma web desde tu imagen que es todavía un poco más atrás que tienen imágenes que no cumplen con los requerimientos de de nivel o sea de nivel profesional entonces desde ahí es como va para atrás y volvemos a empezar volvemos a empezar volvemos a empezar ya va arrancado y ya empiezas a meter publicidad y meter promociones y meter estrategias de marketing entonces en ese sentido no esperen yo les diría a las empresas no esperes a que a que no estés vendiendo para invertir y si ya estás en el punto donde no estás vendiendo porque no invertiste en marketing ya es muy difícil para que podamos llevar proyectos sanos porque si requiere de mucho tiempo de mucha capacidad de mucha estrategia para que tenga una solución entonces quien debe de liderar eso es tu departamento de marketing o una agencia que sea profesional entonces si lo hace una agencia tú debes de tener como como ese sentido para que te lleven de la mano a lo que tú quieres hacer entonces básicamente es eso es analogía y que también aquí y que también aquí quisiera hacer vamos quisiera tocar el siguiente punto que o como bien lo mencionas verlo además de como una inversión porque al final de cuentas el marketing el dinero que se invierte en marketing tiene que ser dinero que venga de regreso o sea por cada n pesos que tú le pongas eso te tiene que dar una cierta utilidad y tiene que tener un retorno de inversión entonces básicamente también es una inversión no porque por quererle llamar bonito o no quererle llamar gasto es porque realmente eso que se le invierta va a traer dinero y va a traer más dinero de regreso claro y ese es el principal miedo que tiene que tiene la gente es como ya invertí un chorro pero no lo veo inmediatamente entonces ahí quisiera recalcar que es un proceso es un proceso en el que llevas tu marca inviertes pero en algún punto te va a retornar y eso seguro en todos los clientes que hemos tenido ha habido un retorno de inversión pero si es un proceso que se debe de llevar y que eso es importante y que también vamos aunque si existe y se va a dar el retorno de inversión habrá clientes que dependiendo del producto o del servicio a veces hasta de suerte o que hay más carismáticos que otros o de mayor calidad que otros con algunos el retorno es muy rápido y con algunos el retorno tarda mucho ¿no? si no es lo mismo venderle bueno gestionar la publicidad de una estética que las señoras casi cada semana están todos los días hay gente en una estética que vendernos sensores para la industria de automotriz o sea es totalmente diferente y las capacidades de compra son totalmente diferentes ahora que te vas a cortar el carril yo te voy a decir la señora de la estética que le hagas una campaña de marketing y va si si pues ahí estamos para todo negocio que nos pidan fíjate que también yo además de ver este tema de digitalización o de marketing o redes sociales como algo que deberían todos de tener y que deberían de presupuestarlo y que deberían de tener paciencia en que se logren los resultados yo también quisiera ponerlo en otra perspectiva y a lo mejor aquí haciendo una composición con las demás con los demás entrevistados que hemos tenido que son de diferentes ramos que es muchas veces creo que creo que la gente y esos son de los consejos que estamos pidiendo que yo estoy pidiendo a los entrevistados es que qué recomendaciones o qué consejos le darían a la gente que quiere emprender o a la gente que está haciendo redes sociales desde su teléfono o la mamá o la hija que lo están haciendo es qué recomendaciones le darían y estamos buscando muchas recomendaciones para al final hacer un compendio de cada uno de los rubros darles como una guía un resumen un sumario si mira en temas legales esto es lo que tienes que hacer en temas digitales esto es lo que tienes que hacer en temas operativos esto es lo que tienes que hacer en temas logísticos esto es lo que tienes que hacer y dar una guía generalizada para cualquier tipo de negocio que se pueda aplicar y por qué en todos estos por qué todas estas ramas y por qué todas estas guías y por qué todos estos nichos quisiera explicarlo de la siguiente manera porque no sé si eso es lo que te pasa a ti y que te digo yo he visto con el abogado y perdón que insisto tanto pero es algo que ya estaremos viendo y que quiero recalcar mucho creo que la gente luego a veces por desconocimiento inexperiencia etcétera a la hora de emprender a la hora de buscar algo a la hora de querer tener un buen resultado buscan siempre cuál es la fórmula mágica la receta mágica o el producto mágico entonces no sé si se acercan contigo y ahorita lo tocaste creo que brevemente y es a donde quiero profundizar donde llegan y te dicen oye este ¿cuánto me cobras? yo vendo grafadoras nuevamente y necesito vender un millón de grafadoras entonces necesito que me lleves mis redes para vender dos millones o diez millones y venderlos más caros entonces creo que muchas veces la gente se confunde con que marketing o publicidad o etcétera es la fórmula mágica para que todo su mundo se resuelva cuando creo que esto es un tema de que el producto sea bueno que el servicio sea bueno que el precio de venta sea bueno que el trato al cliente sea bueno que la logística sea buena por eso hablamos de esta guía extensa y de este compendio de buenas prácticas en todos los rubros porque necesitas tener un balance un equilibrio donde todo sea mayormente bueno y encontrar esa fórmula mágica donde no solamente es marketing el que te va a dar el éxito y esto el otro día escuchaba una plática de Juan Lombana el de Google el expert de Google ok y decía que muchas ventas luego que muchas gentes luego ven al marketing como si fuera hacía una analogía con el fútbol de hecho él le va al cruz azul entonces decía bueno pues tú me estás diciendo Iván que el marketing es una inversión y que el marketing trae retornos y que el marketing me va a dar más dinero entonces pues le voy a meter más dinero en marketing pensás que traigo un millón de pesos en marketing y te doy un millón de pesos pues necesito que me des dos o que me des más más dinero él decía esa misma analogía es como imagínense que están jugando fútbol y el juego del fútbol es gana el que anota más goles entonces y quien anota los goles generalmente en el fútbol pues los delanteros entonces porque en lugar de tener medios defensas portero pues porque no pones 11 delanteros pues porque de eso no se trata ¿se explico? adelante además de los delanteros tiene que haber medios tiene que haber defensas tiene que haber porteros que está la banca está el director técnico está el aguador donde el conjunto de todos ellos son los que logran finalmente el resultado pero ver esa analogía de el marketing son delanteros pues vamos a poner entonces 11 delanteros pues eso está está mal esa conceptualización es lo que mayormente trae la gente ¿no? es decir este tengo dinero y en lugar de invertirlo en mi producto o hacer un producto diferenciado un producto un servicio diferenciado o tener consultorías y tener un equilibrio en todo lo que hago normalmente digo no sé si lleguen contigo y decir oye pues traigo un millón de pesos y quiero que me rescates y no sé si un millón de pesos porque creo que hoy la crisis actual de esta pandemia no sé tú platícanos cuáles son los presupuestos que normalmente tiene tiene la gente o sea llegan con millones de pesos a que les vendan tienes clientes de millones de pesos tienes clientes de cientos de pesos o de miles de pesos cuáles son esos presupuestos más o menos que tienes y te digo llegan contigo más o menos pensando hacer esa analogía de todo mi dinero ya es rico o todo mi dinero ya es famoso bueno lo que dice Juan Lombana es cierto o sea yo lo veía un poquito más no sé si viste el documental ese de Netflix de Last Dance donde sale Michael Jordan y los Bulls tu producto debe ser la estrella como Michael Jordan pero si no tienes a todo el equipo no me acuerdo cómo se llama el director de los Bulls pero en ese tiempo él fue una pieza principal estratégica para poner a todo el equipo conectado y que tuviera esa misma función y que llegara creo que seis campeonatos entonces me hace mucho sentido tu analogía que las personas deben de ver el marketing como un elemento más y un elemento muy importante que en algunas ocasiones va a ser como el que el que te salve de algunas cosas y en otras ocasiones va a ser el que anote la canasta o anote el gol entonces en ese sentido tiene que ver con muchos elementos para llevar a cabo una estrategia sólida y una estrategia que genere resultados entonces lo que dices es cierto o sea las personas no aparte de que no consideran el presupuesto de marketing llegan a a pensar que el marketing es mágico entonces el marketing si tiene ese toque de magia y chispa que te puede mover las emociones pero que no no manipula o sea no es algo que te manipule y que te lave el cerebro y que ya por eso te va a comprar la gente entonces en ese sentido el marketing tiene que ver con crear una relación con el consumidor en base a todas las características que a ellos les gustan entonces si a ti te gusta el color verde y yo genero un producto color verde ya voy adelante porque te va a gustar porque simplemente el hecho del color es un elemento que tú pusiste en tu producto pero si eso lo llevas a un análisis es todo un entorno entonces eso te lo enseñan cuando creas empresas y creas negocios nosotros tenemos un servicio que tiene que ver con el diagnóstico de estos elementos precisamente para llevar un enfoque a lo que queremos hacer y que la gente no tenga unas expectativas falsas de lo que vas a generar porque de repente es muy frustrante que te digan bueno tengo no sé 20 mil 30 mil pesos o incluso 5 mil o 2 mil ponle entonces puede ser o muy grande o muy pequeña la cantidad pero si tú tienes una expectativa irreal de lo que esperas va a ser un caos o sea va a ser un desorden y creo que por eso están muy esclavizadas bueno muy como que la gente tiene una percepción mala de las agencias porque piensan que por invertirle a Google o por invertirle a Facebook si le invierto un peso me saca 5 entonces si fuera así de sencillo le invierto yo le invertiría 100 mil pesos y ganaría 200 mil pesos o sea para qué pido clientes para qué pido cosas si Facebook o el mismo marketing me lo va a dar o sea no es como una fórmula mágica pero si tiene su magia el marketing entonces ahí es donde deben de ver eso digo yo ahorita antes de pasar al tema del diagnóstico eso que dices ahorita también me llama me llama mucho la atención que luego a veces es esa analogía de le meto 100 pesos o le meto 100 mil pesos y quiero que me dé 500 o 500 mil pues está mal porque si así fuera en lugar de tener una bolsa mexicana de valores en lugar de tener Wall Street estar invirtiendo en acciones en petróleo en oro en compañías pues estarían metiéndole dinero a su marketing de algo para que imagínate qué inversión 5 a 1 no hay una inversión en el mundo que te dé 5 a 1 en un plazo no sé X corto de tiempo en un año estamos hablando de ganancias del 500% pues no existe entonces pues no existiría la bolsa mexicana de valores existiría ven con Iván y dale 100 mil pesos o dale tus ahorros y te los multiplicas por 2 o por 5 es como totalmente totalmente real pero fíjate también te quisiera preguntar para no perder ese y lo Iván en el tema también de presupuestos porque creo que ahí sí o sea están las dos caras de la moneda donde decir bueno ya te entendí que hay que profesionalizarlo hay que tener consultoría hay que tener guías tenerlo dentro de mi presupuesto pero es cuánto le invierto qué porcentaje si mi compañía vende o mi empresa o mi changarrito o mi etcétera mi restaurante mi corporativo lo que sea porque todos creo que en algún momento deberían de estar metidos en el tema de marketing en el tema de redes sociales pero cuánto le invierto porque dices bien ahorita lo mencionas creo que uno de los mayores puntos también algo ya en el tema específico es que no importa si le vas a invertir mil pesos o un millón de pesos mensuales a tu marketing es que exista una alineación de lo que con ese dinero se puede hacer para no tener expectativas irreales porque creo que hay alguien que te pudiera decir oye yo tengo cinco mil pesos de presupuesto mensual y tiene una expectativa de recibir servicios o resultados como si estuvieran invirtiendo doscientos mil pesos mensuales o gente que trae doscientos mil pesos mensuales y que tiene expectativas de recibir o tener resultados como si alguien invirtiera un millón de pesos o cinco mil pesos entonces creo que esa alineación también del diagnóstico que quisiera que profundizaras un poquito más es bueno alinear esa tener esa alineación de los resultados para evitar expectativas irreales en cuanto al presupuesto que tú estás teniendo pero a donde quiero llegar para soltar también ahorita ese tema del dinero que yo quisiera o sea aunque está relacionado no quisiera ahondar tanto en el tema monetario pero quisiera terminar ese tema económico con lo siguiente que creo yo que uno que nos digas ¿qué porcentaje debería a cualquier persona de invertir o más o menos en qué rangos invertir en su marketing en su publicidad en su branding dependiendo del porcentaje de ventas o realizar una inversión esperando un cierto retorno ¿cuál es ese porcentaje? si yo Iván ok ya te entendí lo tengo que presupuestar lo tengo que ver como gasto ¿cuánto le meto? ¿no? uno y dos que a lo mejor ahí es un tema como de más debate que creo que muchas veces el branding el diseño que creo que es una de tus especialidades se presta mucho como a la a un tema del valor como tal económico de ese branding de ese diseño de ese arte es como una percepción como el de vamos una obra una pintura una escultura ¿no? que para alguien pudiera valer nada y para alguien puede valer millones ¿no? veíamos la última vez que vendieron el plátano o la obra esta que destruyeron a la mitad y decir ¿cómo crees que un plátano pegado en la pared valga tanto ¿no? obras de arte a lo mejor digo ¿quién lo sabrá apreciar? que valen millones de dólares ¿no? entonces creo que muchas veces este tema de marketing digital es un tema de percepción ¿no? que para algunos podría valer millones para otros podría valer nada y te voy a hacerte ahí muy en ese mismo sentido y por eso yo lo anoté así para recordarlo esa ese comparativo ese conflicto entre la atracción del arte por así decirlo y la obtención de resultados ¿no? o sea ¿cómo se tienen esos dos y cómo se le da valor al marketing? para unos vale mucho para otros vale poco y haciendo muy de manera muy específica veía ahora en la semana un video de de Carlos Muñoz donde le rediseñaron el logo ahora que está haciendo su rebranding ¿no? y decía estaba platicando con la persona que le hizo el diseño dice oye güey el logo me costó un millón de pesos y toda la gente dice que está horrible entonces de entrada no sé cuál sea tu opinión de ese logo a mí en lo personal no me gusta o sea se me hace un logo feo pero vuelvo vuelvo al punto de que es un tema de percepción ¿no? es esa es la atracción del arte pues un millón de pesos para ese logo güey creo que hubieras buscado a alguien más y te decía algo mejor a él le gustó no le gustó al diseñador le gustó o le encantó pero el público en general dice está horrible entonces pudiera ser ese tema del plátano pudiera ser esas obras que para unos valen 10 pesos y para otros valen 10 millones de dólares es para cerrar ese tema monetario es primero bueno cuánto debemos de invertir cuánto debemos de presupuestar en cuestiones de marketing y la otra es cómo ves toda esa parte del branding del diseño haciendo estas analogías para unos vale muchísimo para otros vale poco para unos es algo muy bonito excelente que va de acorde a su filosofía y para otros piensan que el mismo diseño es una basura ¿no? bueno creo que lo que se tiene que invertir por marketing puede ser muy variable dependiendo de la expectativa de cada cliente y eso te lo explico más o menos o sea por ejemplo si tú esperas vender o sea haces tu planeación y dices bueno tengo mi producto mi producto cuesta tanto y estoy esperando vender tanto entonces tú puedes sacar un porcentaje más o menos de esa expectativa que tú puedes tener de ventas entonces puedes decir bueno el 30% de lo que yo espero lograr en ventas lo voy a invertir entonces eso depende de tu plan puede ser muy variable dependiendo de cada empresa pero hay gente que empieza así bueno voy a generar el producto mi expectativa de ventas es esta más o menos yo creo que puedo invertir el 30% de mi expectativa de ventas con eso voy a empezar y voy a tener un colchón para después empezar a generar y a generar hay personas que pueden decir bueno yo no puedo tener el 30% porque mi producto es muy costoso entonces voy a tener una menor cantidad pero si tiene que ver mucho con con una función y esa función la determina mucho la expectativa que tú puedas generar o sea puedes tener todas las redes sociales puedes tener todo pero también depende tu producto en qué nivel de enfoque va a tener o sea página web redes sociales el nivel de posicionamiento también tiene que ver con la estrategia entonces tiene que ver si quiero ganar audiencia si quiero tener tráfico si quiero tener ventas si quiero tener posicionamiento entonces cada estrategia es muy variada y los 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 porcentajes de que puedas destinar a marketing sí sí varían o sea no no podría darte como un un número exacto pero tiene que ver en relación de tu expectativa de qué estás esperando este y lo que dices de de la de la de la subjetividad del arte y de un logo este me da un poco de risa lo de Carlos Muñoz porque ese ese a mi opinión este este esta persona es un personajazo entonces él busca llamar la atención en todos los sentidos y si lo ves con su onda de logo yo creo que este eso fue más para ser para Maya pero bueno un logo tomando ese ejemplo que quizás fuera real si un logo que realmente que realmente hubiera costado el millón de pesos bueno realmente costó el millón de pesos ok digo digo pensando que realmente hubiera costado eso el costo el costo de un logotipo o de una identidad o o branding tiene que ver mucho con con la empresa entonces si la empresa ya tiene un posicionamiento que es lo que tiene Carlos Muñoz todo el porcentaje que le he invertido en marketing es una forma de tomar en cuenta lo que tú vas a determinar en el valor de tu logotipo entonces si una empresa como Pepsi que hace como unos cinco años más o menos hizo su rebranding que era la Pepsi con unas letras como más gruesas y un poco diferente a lo que hay ahora ese logotipo creo que costó un millón de dólares pero tiene que ver con la historia tiene que ver con cuánta gente lo conoce tiene que ver con con que un cambio puede generar o un 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 éxito total o una baja en ventas entonces toda la imagen determina mucho cómo la gente pueda acercarse a ella entonces a mucha gente no le gustó ese rebranding de Pepsi y si a muchos no les gustaba la Pepsi menos les va a gustar con ese logo que que tuvo entonces viendo este este valor que pueden tener las marcas lo tienen con todas estas variables que tienen que ver con cuánto invierten en publicidad cuánto invirtieron en el diseñador con todo todo lo lo en las formas en las que se aplica su logotipo entonces si Carlos Muñoz invirtió un millón de pesos es posible es posible que tenga que ver con todas estas variantes que ya es un un personajazo que ya mucha gente lo conoce que ya ha estado con Gary V con con este con influencias así de talla mundial este pero ahí es donde está lo lo chistoso de una imagen que puede no gustarle a todo mundo y que tiene que ver con la percepción pero aquí lo que lo que creo que me parece bueno desde el punto de vista es que está alineado a su personalidad que es lo más importante si a él le gustó que es lo primero y si representa lo que él es creo que si él está dispuesto a pagarlo es totalmente bueno eso entonces si le gusta su audiencia también es mucho mucho mejor pero creo que lo más importante es que refleje lo que significa la marca porque al final después va evolucionando la marca conforme al tiempo entonces a mí el logotipo la verdad no me gustó tanto pero creo que sí lo representa entonces creo que eso no se me hace mal este pero no quiere decir que no me guste y también en lo personal no me gusta mucho su personaje pero sí siento que su contenido es muy bueno entonces ahí es donde cada persona va a decir si me gusta no me gusta pero pero al final es un enfoque de branding que depende mucho de la estrategia que quiera llevar entonces si esa estrategia de resaltar su nombre y de enfocar su marca a un nuevo nivel le llevó a números le llevó a ventas le llevó a que gente en publicidad se haga exponencial pues creo que es efectivo y lo que hablamos digo al final ahí con este Iván digo para querer entender el concepto es realmente me estás diciendo que la percepción como tal tiene un logo más que que refleje el sentido de la persona la filosofía o lo que sea estás viendo que la percepción del logo te lo va a dar la capacidad de tu bolsillo o sea si alguien está bien jodido de lana y quiere decir oye os traigo 100 pesos para un logo y le hace un logo que refleje lo suyo es un buen logo pero si alguien trae un millón de pesos como Carlos Muñoz o si trae un millón de dólares como Pepsi y pues el logo lo vale porque el bolsillo del cabrón lo vale o sea más o menos esa es la analogía o sea la percepción o el valor final del logo está basado en uno que refleje la identidad de la persona y dos la capacidad del bolsillo de la persona que está o la compañía que está representando no tiene que ver con el valor de la marca que es diferente a la capacidad que tiene de pagar la persona entonces si una persona tiene la capacidad nada más de iniciar su logotipo tiene que tener el valor que le da la agencia o la persona que te lo diseñe entonces eso va a depender de la calidad con la que pueda hacer un logo no sé si me entiendes la diferencia entonces si Carlos Muñoz Carlos Muñoz tiene un millón de pesos para pagar es muy diferente a lo que vale su marca entonces al momento de cobrar que puede cobrar alguien debe de tomar en cuenta eso o sea no por lo que él genere tenga que ser a fuerzas cuánto cobrarle y si es un mal logo en los dos aspectos pueda ser o sea no no sé cómo decirlo pero no quiero decir que una persona que tenga 100 pesos va a tener igual un logo como Carlos como Carlos Muñoz que tenga un millón de pesos sino que al final de cuentas es una variable entre todo lo que representa la marca y el trabajo que pueda hacer el estudio ¿se me entiendes? ahí ya está más claro ok creo que ahí está más claro porque te voy a decir por lo siguiente creo que siguiendo esa misma analogía dices uno obviamente es vamos la responsabilidad que ese logo va a llevar ante ser la imagen de una marca es la responsabilidad que esa imagen lleva a algunos les gustará a otros no les gustará pero es que responsabilidad tiene ese logo contra esa marca que represente esa marca y yo creo que otro también tema bien importante y que digo yo creo que cabe ahí la analogía con obras de arte es quién te pintó el cuadro si me explico quién es el artista que te está creando como tal el logo porque de nuevo a lo mejor es un logo muy bonito pero lo hizo el grafitero de la esquina pues ni representa ni tiene ninguna responsabilidad de marca y no tiene ningún sentido y no es nadie reconocido creo que el diseñador este que le hizo el logo a Carlos puede que guste o no guste representa tiene la responsabilidad de la marca y es alguien reconocido entonces decir yo te cobro por ese logo un millón de pesos y creo que hasta le hace ahí como jugando el chiste que lo dejé barato porque somos amigos pero sí haciéndolo en ese sentido tiene que ver con el valor de la marca entonces Chupa Chups tiene un ejemplo que en España Dalí les diseñó su logotipo y Dalí lo hizo en 10 minutos 12 minutos o sea una cantidad de tiempo ridícula entonces Dalí dibujó el logotipo y Dalí pudo haber dibujado un mal logotipo pero eso es diferente al valor que tiene algo que hizo Dalí pero en este sentido el logotipo de Chupa Chups fue una genialidad otra genialidad de Dalí entonces poniendo ese ejemplo si el diseñador de Carlos Muñoz hubiera sido Dalí hubiera estado carísimo por el valor que tiene que tiene el mismo Dalí y por la responsabilidad que va a llevar Dalí en hacerlo porque si lo hace mal o lo critican su imagen se va a ir para abajo entonces en ese caso muchos estudios que han hecho malos trabajos para empresas súper reconocidísimas si hacen un mal trabajo al final toda su publicidad todo lo que hicieron se puede ir para abajo en percepción entonces ahí está la importancia de un buen diseñador o de un estudio que tenga el profesionalismo para para tener la responsabilidad de decir yo hice un buen trabajo y por eso te lo voy a hacer excelente excelente Iván a lo mejor fíjate que ahorita estamos revisando el tema del diagnóstico pero creo que todavía nos queda mucha información que revisar y para no entretenernos tanto en este tema sobre todo de marketing sino voy a entrar ahora sí a la plática de esta fusión entre el mundo digital y el físico hablando precisamente de esa industria 4.0 nada más para ya lo platicamos ya vimos brevemente vimos algunos ejemplos que hacen ustedes en el estudio a realizar esta función pero yo por aquí veía que la industria 4.0 esta cuarta revolución industrial abarca la combinación de la fabricación tradicional con prácticas industriales de última generación logrando un desempeño inteligente de las cosas entonces esa es la finalidad y también decía que se centra de hecho curiosamente esta industria 4.0 ahorita estoy viendo la tribu esta como tal tribu de emprendimiento y tribu de negocios el nombre es M2M M2M que es Money Makers to Moonshooters sin embargo también aquí hablando de industria 4.0 me encontré dentro de la investigación que estaba haciendo que precisamente también hay otra analogía hablando de esta revolución industrial que dice que se centra principalmente en el uso de implementaciones de comunicación máquina a máquina en gran escala y de hecho ahí es M2M es Machine to Machine entonces creo que así como está el M2M de la tribu está actualmente también la industria 4.0 haciendo ese enlace de máquina a máquina tienen exactamente las mismas letras y casi el mismo concepto que nosotros actualmente en la tribu y hacen este Machine to Machine una fusión con el internet de las cosas y con temas de interacciones ya digitales no solamente sencillas sino dando pie y platico esto para centrar el tema de la industria 4.0 y esa fusión para abrir la siguiente puerta hacia el tema de transformación digital donde ya no son temas de marketing o branding o publicidad vía redes sociales sino donde ya se van metiendo otras aristas en esta industria 4.0 más especializadas más evolucionadas ya no pasamos de la publicidad de casa de lo que habíamos de la mamá algo más profesional de consultoría pero aquí ya nos estamos adentrando en un tema más especializado donde todo esto que ya platicamos esta digitalización se echa a mano de inteligencia artificial de sistemas de automatización de lectores inteligentes del internet de las cosas etcétera o sea ya abriendo esa puerta que es lo que está haciendo esta industria 4.0 esta transformación digital lo que está haciendo es acelerar todo este proceso que para hoy algunos pudiera hacer que una publicidad en Facebook es lo más avanzado o el marketing es lo más avanzado vemos que no es así a lo mejor es esa gente que dejó o que todavía al día de hoy está haciendo publicidad está haciendo marketing como hace 10 o 20 años creo que esa gente que hoy llega en 2020 junio de 2020 en México y donde ve que la serie de publicidad en Facebook es lo más novedoso y les va a llevar al siguiente nivel pues vemos que es una percepción totalmente equivocada donde ya hay elementos ya hay algoritmos ya hay inteligencia artificial ya hay cosas totalmente virtuales apoyadas en sistemas robotizados robotizados digitalmente que eficientizan traen mejores resultados y que están haciendo un cambio totalmente de otro mundo y ahorita haces esas menciones ¿no? donde obviamente Apple obviamente Microsoft Amazon todos ellos ya están teniendo ahorita este tipo de ayudas este tipo de transformaciones digitales ¿dónde? por ahí lo veía el otro día en una frase que dice el futuro el futuro ya está aquí solamente que no está distribuido de manera uniforme entonces para algunos el futuro está hace 20 años para otros lo está viviendo al día de hoy ¿no? entonces es que nos puedes platicar en ese sentido acerca de esa industria 4.0 y estas integraciones de cómo se integra o sea básicamente es de manera específica cómo integramos cómo yo o cualquier persona que te diga sabes que Iván yo ya estoy haciendo lo que tú dijiste hace rato yo tengo una consultoría ya me están llevando en marketing digital ya me hacen creación de contenido y pago 100 mil pesos mensuales pero quiero realmente digitalizarlo transformarlo llevarlo a esos siguientes niveles cómo pudiéramos ayudarnos de inteligencia artificial de robotización de sistematización etcétera de una cuestión de una forma muy aplicable muy práctica ok pues sí o sea la industria 4.0 ya tiene tiempo y obviamente empieza en los en los países más desarrollados de primer mundo vemos en Japón que ya hay reconocimiento facial para que tú te pongas en donde están los vuelos facialmente te reconoce y te dice mira este es tu vuelo entonces eso para mí se me hace increíble que que la sociedad esté permeada de la digitalización pero en este sentido de la industria o sea tiene una capacidad enorme para para eficientar todos los procesos entonces eso puede ser en materia de procesos de automatización como lo dices con sistemas de producción muy elaborados que tengan ya sensores de reconocimiento y eso te puede dar mejoras en los tiempos que tú puedas para fabricar un producto pero también no solo eso o sea te puede dar resultados en cuestiones de seguridad imagínate que tú pones un sensor en una parte y al momento de meter una mano lo reconoce y se frena automáticamente el aparato o el sistema para mí se me hace como muy importante pero que tú puedas ver cuántas cuántas veces la persona mete la mano y para la máquina creo que para mí se me hace muy importante saber ese dato porque eso te va a decir que debes de cambiar totalmente tu proceso o que debes de buscar una forma en la que ese proceso no sea riesgoso entonces en ese sentido puede haber muchas formas con sensores visuales con sensores de movimiento con sensores cámaras puede haber muchos tipos de aditamentos que pueda tener un sistema y lo que yo veo en la industria 4.0 es que en algún tiempo la 3.0 tenía máquinas muy arcaicas que no tenían la posibilidad de tener mucha información entonces su capacidad de disco duro era muy limitada pero ahora tenemos capacidades de nube de tener la nube información de hacer respaldos de tener redes de internet ya más desarrolladas que la información es instantánea y súper rápida que las empresas invitan en ese tipo de dispositivos hace que tú puedas tener esa información a la mano pero ahora la industria 4.0 te dice bueno tienes la información pero no solamente a nivel de programación es tenerla sino es procesarla y darte resultados automáticos que tienen que ver con el con el machine learning con la inteligencia artificial con el big data entonces todo este tipo de lenguajes de programación como como Java y Python y todo ese tipo de lenguajes ayudan al programador a generar proyectos que para la empresa no necesitas a un a un no sé super empresario que solo tiene 24 horas 8 horas diarias para analizar tus datos entonces ahí el sesgo de de capacidad de recolectar información es súper limitadísimo y tardaría miles de años en en ver todas las deficiencias de tu empresa pero si tienes a un programador que tiene esa capacidad de crear algoritmos para para determinar ciertas funciones y ciertos errores en los componentes tú puedes crear una una automatización más 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 tangible y que no dependa tanto de de personas entonces donde el intercambio de la información y el procesamiento de los datos puede ser este casi automático es mi forma de ver ahorita la la industria 4.0 que pueden hacer no sé reconocimientos de sistemas de códigos de barras de QR de chips NFC este en inventarios este que los inventarios con con lectores te puedan mandar este los datos a la a la computadora ya teniendo los datos en la computadora los procesos y ver resultados y incluso la conexión que puedas tener en en administrativos también eso se me hace muy importante yo lo que veo es que cada persona va a llegar a tener un celular a su mano totalmente de la empresa donde tenga softwares que que te digan toda la información incluso que puedas poner ahí tu agenda y que tu jefe ya pueda saber dónde estás y pueda monitorearte en el buen sentido del control de todos los procesos de la industria entonces sí creo que es que es un un algo que los países primermundistas ya están experimentando y que creo que podemos tener en México entonces aquí es que que los programadores y que toda esa gente creativa que pueda resolver los procesos de otra forma de una forma más nueva puedan alinearse con la visión de las empresas entonces ahí creo que cada vez la industria está abriendo más las puertas de ese tipo de visiones y pues en ese sentido nosotros queremos ser de los primeros aquí en San Luis Potosí excelente y de hecho fíjate que ahorita que lo mencionas en este tema también de industria 4.0 hay uno de los rubros donde se de las varias aristas que tiene es el tema de realidad aumentada y virtual donde nosotros con experiencia propia el equipo que tenemos en el cual ustedes nos están apoyando es para capacitación capacitación de personal ya no de manera física sino ayudado de esta de esta realidad aumentada y de manera virtual sistemas de capacitación implementados en industrias en compañías donde nos ayuden a capacitar a todo nuestro personal de ese operario administrativo ayudándonos de estos temas de digitalización lo mismo lectores de códigos de barra y escaneos para trazabilidades de materiales de nuestros lotes e incluso digo nosotros nosotros aquí lo veíamos que también quisiera mencionarlo de manera breve Iván tú y tu estudio nos han ayudado o nos están ayudando continuamente a mí y a todo el grupo de compañías que yo represento o que yo soy propietario con temas desde marketing digital o temas de branding etcétera donde yo igual a lo mejor no nos cobraste un millón de pesos como el ejemplo que dijimos ahorita del logo pero que también digo creo que el punto es ese retorno de inversión esa redituabilidad que puedas llegar a tener donde nosotros en lo particular han existido logos que representan esa filosofía logos visualmente atractivos y logos que nos han ayudado yo te lo digo de voz propia que si el cambiar de un logo a otro cuando nos hicieron llegar el presupuesto inicial simplemente para el branding o el rebranding del logo casi me da un imparto pero ya después al ver el resultado y verlo incluso nosotros lo podemos medir en temas hasta de tráfico en temas de acercamiento en temas de conversión en temas de venta donde solamente el cambio de un logo catapulta o incrementa cierto porcentaje las ventas que podamos llegar a tener eso sin hablar de todos los demás de ecuaciones que se puedan llevar a hacer a nivel contenido a nivel digital a nivel publicidad a nivel promoción solamente una variable cambiando una variable que es del logo lo que tú hablabas ahorita es precisamente cambiar de un logo anterior a un logo nuevo manteniendo todo lo demás nosotros subimos entre un 7 y 8% solamente el tema de resultados a nivel ventas a nivel posicionamiento con el cambio de un solo logo entonces al final si te dan un costo por un logo de 6500 dólares entonces dices ¿cómo puede ser? no un millón de pesos pero 6500 pesos de un rebranding de un logo y nosotros que tenemos cuatro compañías diferentes o 6500 dólares por cuatro por cuatro logos o sea de repente un costo importante un costo considerable sin embargo ya viendo ese retorno que se tiene de un simple logo y viéndolo en las métricas y los resultados que vemos en el día a día ves que tiene mucho sentido y ves que tiene vamos vale mucho la pena ¿no? y digo esperemos ahora que terminemos ese proyecto de la capacitación y los lectores de códigos de barra y el tema de digitalización ya más enfocado a estos temas especializados a nivel sistema en nuestra organización Iván que pudiéramos estarlo mostrando de ese trabajo que se hizo cuáles son los resultados y físicamente qué es o en la realidad qué es lo que está sucediendo pero quisiera pasar a un tema importante Iván ya casi para llegar al cierre de esto que es ya en un tema futurista en esta misma transformación digital y de nuevo insisto que el futuro está aquí solamente que no está dividido o esparcido de forma igual ¿no? pero aquí hay una frase que yo anoté y que la he mencionado últimamente porque quiero que se grabe y que cualquier persona que vea uno u otro video la escuche que es que la digitalización se vio forzada que esta digitalización que se vio forzada por la pandemia del coronavirus ya no es más una excepción sino la regla ¿no? entonces es todo esto que nos trajo digitalizar ver cuestiones de e-commerce de e-commerce de etcétera de procesos en línea de ventas virtuales etcétera por el tema de distanciamiento social cuarentenas o protecciones sanitarias pues ya se tiene que ver como que no es si lo quiero hacer o no lo quiero hacer como veo si lo hago o ver que es una excepción ¿no? y con eso quisiera pasar digo para cerrar todo esto que platicamos ahorita haciendo ese resumen de todo lo que hablamos diciendo no es si tiras o no tiras o sea no es una es una cuestión optativa es realmente si quieres tener buenos resultados el tema de digitalización tiene que ser parte de lo que estés haciendo no importa que hagas ni a qué nivel lo hagas ni en qué país lo hagas ¿no? entonces tiene que formar ya una regla tiene que ser parte de nuestra cultura ¿no? Sí en pocas palabras lo que yo diría de esto que estás diciendo es que si la tecnología y la sociedad van en algún punto la empresa a fuerza tiene que estar en ese punto entonces entendiendo de ese lado es muy sencillo ver que si el mundo ya es totalmente digital en gran porcentaje la empresa debe de ser totalmente digital entonces se parece muy lógico pero las empresas no lo entendían entonces es algo que deben de hacer Perfecto y mira quisiera con esto mismo para cerrar platicar de si tú los conoces conoces algo parecido porque porque te quiero decir Iván que con estas entrevistas lo que he tenido que hacer contigo y con todas las todas las personas que ahorita estamos absorbiendo y compartiendo toda esa información es estudiar de todo y empezar a hacer un poquito de investigación porque no mi rama no es ni el marketing ni la abogacía ni la contaduría ni el vamos industria restaurante etcétera entonces tratar de entenderlos para seguir un poquito llevarles un poquito el ritmo de la plática pero entre este mismo estudio ahorita que estamos practicando es porque me hiciste que me chutara aquí estos estos libros sí muy padres básicos para cualquier marketera de marketing de hecho este de tribus ahora que estamos viendo lo del tema del MPM son tres libros de Seth Godin de marketing de diferenciación y de tribus me los tuve que chutar pero también estuve dentro de ese mismo ese mismo research que estábamos haciendo fíjate que dos dos temas bien importantes que dentro de las mismas este pues vamos educación que trato de tener yo en mi día a día me parecieron bien bien importantes de mencionarlo aquí en esta entrevista que es el primero es el tema de influencers virtuales y hay una tendencia actualmente de así como hay influencers hoy de carne y hueso que pueden promocionar cualquier música etcétera ya se están creando influencers virtuales usando esta misma tecnología digitalizando personajes a fin de crear más que un logo más que un branding una persona virtual que esa sea la que vaya y haga promociones en todas las partes del mundo de manera simultánea 24 horas los 7 días los 365 días del año no se cansan no comen no piden vacaciones no piden aumentos de sueldo no nada entonces ya existe esa tendencia bien importante que hoy pareciera algo medio loco ya existe o sea ya hay compañías hoy que tienen influencers virtuales ya hay compañías hoy que están invirtiendo influencers virtuales en el desarrollo de esos influencers y aquí lo mencionaba es Lili Miquela que es este ese es un influencer virtual que ya está haciendo promociones actualmente que me llamó mucho la atención y otro dentro del mismo ahorita y ahorita estamos hablando del tema de nosotros durante todo esto y en el tema de especialización veíamos los sistemas apoyados en inteligencia artificial pero todavía más futurista que esto está un cuate que se llama Gray Scott que él está hablando de imaginación artificial artificial imagination donde dice que es esta interfaz entre el cerebro la computadora para tratar a nivel neuronal hacer una conexión entre nuestro cerebro y la realidad buscando no solamente que sea inteligente el sistema sino que ya el sistema pueda tener imaginación entonces este este cuate menciona que ya ahora ese es el futuro esta imaginación artificial no inteligencia artificial imaginación artificial va a ser el futuro del cine el futuro del arte el futuro de todo este tipo de cosas que podamos estar creando que así como nosotros la vamos pensando y lo vamos visualizando en nuestras mentes se vaya formando una realidad hoy luego a veces ya me da mucha risa y mucha sorpresa de que vemos estas cosas como si fueran a tardar 10 años o 20 años cuando a la vuelta de la esquina llega alguien y nos da la sorpresa ¿sabes qué? lo que he visto en eso que dices de el influencer virtual o sea ahorita ya es un fenómeno tener tu avatar hay personas que son más conocidas por su avatar de Fortnite o en cualquier videojuego virtual que por su persona entonces eso se me hace muy interesante como lo dices y como está llevando esa evolución muy similar a los Sims cuando jugábamos antes ahorita ya cualquiera debería tener su avatar jugando videojuegos solamente que no sean los avatar horribles ahora que sacó Facebook y que todo el mundo está ahí de moda porque se me hace pésimo ese tipo de avatar sí Travis Scott ¿sí conoces a Travis Scott? ¿no? sí es un rapero él tiene su avatar en Fortnite y está súper padre pero digo en ese mismo sentido ya están avatars horribles como los de Facebook actualmente que es más como para jugar con el público hay otros más profesionales como estos de Fortnite y hay otros que ahora han investido un poquito incluso si trataremos de sacar dentro de la edición de este video un poco de las imágenes de Lili y Miquela para tener una idea de qué es lo que estamos hablando a qué nivel ya existen esos avatars virtuales y la otra también de Grace Scott donde en este tema futurista ya está transformando la imaginación la idea ya es trabajar en conexiones neuronales entre nuestro cerebro y una computadora a través de inteligencia artificial para crear todo eso que nos imaginamos hacerlo realidad ¿no? claro sí esto que dices de los sensores yo ya lo he experimentado con con para mindfulness entonces está muy padre porque te conectan la diademita de sensores y tú puedes experimentar un grado de relajación y eso visualizarlo en un mapa en un mapa de imágenes entonces está muy padre eso que habla y sí lo creo posible o sea que una máquina pueda reconocer qué es un árbol qué es una jirafa qué es una montaña y que tú imagines árbol jirafa montaña que eso lo pueda traducir una imagen a una computadora se me hace como que te vuela la cabeza porque tener esa capacidad como en Ironman de controlar las cosas solo con tu mente o sea está súper fuera de lo común y que fíjate que hoy creo que es muy común y a lo mejor con eso podríamos estar cerrando con esta con esta idea de creo que hoy ya se ha estado robotizando al humano ¿no? ya hay desde vamos a decir partes por algún accidente podemos tener algún robot mismos marcapasos en la gente que ya es esas ayudas o esas asistencias médicas o mecánicas a nivel sobre todo médico donde a través de vamos partes humanas robóticas ayudan a que el ser humano continúe más o menos con su vida normal de caminar de poder tomar cosas mencionar marcapasos respiradores entonces como que lo que hemos hecho hasta ahora o lo que conocemos hasta ahora y se nos hace ya normal es esa robotización del humano pero con esto mismo creo que yo quisiera y ahí más o menos ir cerrando esta entrevista con que yo creo que ya la siguiente tendencia y lo que ya estamos viendo es la humanización del robot donde ya bueno ya va a haber robot donde ya hay que lo operen ya hay todos estos sistemas artificiales y demás y donde ahora lo que se trata es de que ya funcionan ya hacen las tareas específicas y creo que lo hacen mejor en temas mecánicos por así decirlos o de procesos mejor que cualquier humano pero ahora necesitamos humanizar ese robot para tratar de evitar conflictos o tratar de que de que haga las labores que un mismo ser humano mejor de manera eficiente o eficaz pero también considerando la parte humana entonces ya no es hablar de robotizar humanos yo creo que más bien deberíamos de estar viendo la siguiente tendencia que es la humanización de los robots sí muy bien en ese sentido luego la gente tiene como miedo en ver que van a haber robots y todo eso pero yo siento que que al haber robots y este tipo de cosas muy futuristas va a ser que nosotros nos preocupemos por las cosas que nos hacen humanos entonces si antes la gente estaba en procesos mecánicos todo el día ahora la gente va a evolucionar a un proceso más sensible más de humano o sea el medio ambiente todo ese tipo de cosas que nos hacen humanos y que no puede tener un sentido el robot entonces la gente se asusta pero yo quisiera poner un paréntesis que no es malo es totalmente bueno porque esas actividades que nos quitaban tiempo ahora nos van a dar el tiempo para disfrutar la vida la calidad de vida por supuesto por supuesto Iván pues muchísimas gracias por el tiempo por el espacio por compartirnos estas recomendaciones estas experiencias es de mucho valor yo espero que estemos haciendo entrevistas contigo y con todos los invitados de manera más frecuente repitiéndolas tocando ahora sí temas en específico que se pudieran desmenuzar no solamente tener un vamos una información tan generalizada donde se extienda tanto sino ya temas muy en particulares que se pudieran desarrollar y pedirte que te sumes a esta tribu de emprendimiento a esta tribu de negocios a esta tribu de activismo social obviamente también aportando esa arista de la transformación digital que es uno de los comunes denominadores que estamos tratando de manejar aquí en la tribu y también a pedirte que nos apoyes dándonos más información regalándonos algunos artículos invitando más gente con la misma pasión con el mismo sentido con el mismo profesionalismo a que se sumen a esta causa que la idea es hacer un tema de activismo social donde podamos compartir información donde podamos crear un networking de nicho donde podamos crear más eventos y yo les he dicho mucho que la finalidad de todo esto además de lo que ya te comenté es crear más y mejores emprendedores y digitalizarlos o sea ayudar a digitalizar a todos los emprendedores y a toda la sociedad y creo que es un deber que todos nosotros como personas y todos que formamos parte de esa sociedad es una obligación ya está muy bien a mí me da mucho gusto que me hayas invitado y veo la o sea veo tu visión que luego como uno uno en cada en cada una de sus áreas por ejemplo el abogado se fija en lo de abogado pero no totalmente se fija en lo de diseño que está padre entonces poder compartir en un lugar la información profesional de cada área se me hace un lugar un punto de inflexión muy padre para aprender de todo o sea en ese sentido pues se me hace muy chida la idea y gracias por eso muchísimas gracias Iván gracias a ti la verdad es que estoy muy agradecido y esperamos vernos pronto muy bien hasta luego Oscar gracias gracias hasta luego hasta luego